Mi precandidatura, digo yo, tengo la vocación y la voluntad de ser precandidato. Será la sociedad exacta la que termine y se lo voy a hacer. Y en segundo lugar, justamente por esta situación no está definido ningún candidato porque depende, hay muchos precandidatos que también quieran ser diputados y no está definido porque, entre otras cosas, esto va a resultar de la elección. Y lo que le contesto a la segunda pregunta, efectivamente, por lo menos en la categoría de senador nacional, eso sí le puedo asegurar, estamos todos los partidos que integran el Frente, el Frente que llegó a ser gobernador de Salta y a ser reelegido como gobernador de Salta, todos los partidos sin excepción van a conformar un Frente en la categoría de senador. Todavía se está en debate entre todas las fuerzas políticas, cómo se va a proceder en el caso de los precandidatos a la imputada nacional. Doctor, en este recorrido que usted está realizando por toda la provincia de Salta, tiene contacto con los intendentes, con los legisladores, con los concejales, con los dirigentes políticos y también con los vecinos. ¿Cuáles son las principales problemáticas en la provincia a solucionar desde el Senado de la Nación? Bueno, yo ya lo dije, digamos, tengo una... ya lo acabo de decir, textualmente. Temáticas que yo observo que unen la relación con la provincia son el de la ferrocarría Belgrano, la cuestión energética, la política energética que afecta directamente a la provincia, según como sea esa política energética, en esa política energética el papel de YPF como elemento central, y por supuesto toda la política tributaria, porque en definitiva actualmente el régimen de coparticipación federal de impuestos se resuelve en el Senado de la Nación. Y por supuesto la discusión del presupuesto se resuelve fundamentalmente en el Senado de la Nación. Así que son todos aspectos, el aspecto tributario, el aspecto de la coparticipación de impuestos, donde obviamente vamos a tener un papel muy activo en la defensa de los intereses de esta operación. Doctor, ¿qué influencia cree usted que podrían tener los medios cuando su candidatura o su precandidatura se convierta en candidatura? Mire, de repente de qué medio me habla. De los medios, todos los medios de comunicación en general. No, no, los medios de comunicación, yo creo que nosotros aspiramos a que, como acá vamos a debatir un proyecto político, esta elección va a tener una característica muy especial, que es una elección de proyectos políticos. Uno de ellos, el que encabeza con Manuel Urtubey, con la participación de acá, de todas las internetes, porque recordemos que ellos no son meros acompañantes, son parte de un proceso que también hay que hacer un pedido, una autonomía y un poder de decisión que lo hizo parte de este proceso de transformación de Salta. Este es un proyecto. Nosotros aspiramos a que, en todo caso, la función de los medios es que este proyecto se comunique y se haga conocer. Simplemente creo que los medios, en este concurso electoral, tienen que tener, digamos, la amplitud y la objetividad de reflejar estos dos distintos proyectos. Con respecto a lo que ha dicho en su gestión, como el fondo de reconocimiento del interés, en un periódico salió que, bueno, varias horas en el norte quedaron inconclusas. ¿Qué puede decir usted al respecto? No, no, las horas se están realizando, se van a hacer de buena salud. Se van a hacer de buena salud y se están haciendo y se están haciendo bien, y se están haciendo los plazos que la ley está realizando. ¿Usted cree que es, más que nada, una cuestión política en este sentido? Yo creo que sí, puede ser una cuestión política. Ya algunos de los legisladores han manifestado que quiere ser el intendente de Barán. Entonces, obviamente, ahí uno entiende cuál es la razón de su posición. Obviamente, ya está en un terreno de política. Pero bueno, yo creo que ya el fondo ya tiene un nuevo jefe, que es el interior de Baranza. Así que todas las cuestiones en el fondo, vas a depender de... Yo lo puse a andar, lo puse a andar con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, y debo decir, con muchísimas colaboraciones del intendente, de los 14 intendentes de los tres departamentos del norte, que siempre he tenido con ellos la máxima colaboración, y camaradería, y la actitud proactiva para que las obras se hagan. Todo me ha respondido muy bien. Y bueno, ahora ya yo estoy en otra etapa, que es esta... de ser útil a Santa desde otra posición. Doctor, justamente habló el colega de Femil Esperanza sobre el tema del fondo de reparación histórica. ¿Usted cree que el hecho de haber estado justamente formando parte de este gobierno provincial y ser el hermano, nada más y nada menos, que del gobernador Juan Manuel Urtubey, ¿le allana o le facilita el camino para llegar al Senado de la Nación? Yo creo que a todos nosotros, para cualquiera de nosotros, pertenecer al proyecto de la Morero Urtubey, es una enorme, no solamente satisfacción, sino ventaja, porque es un gobierno que está pensando siempre en el pueblo. Y lo pueden atestiguar cada uno de los intendentes. Obviamente con un gobierno provincial que está pensando todo el tiempo en cómo ayudar y hacer las obras por lo que menos tienen, a todos nosotros, gobernantes, a los que están acá gobernando, se les facilita la tarea porque hay un gobierno provincial que siempre es receptivo a todas las inquietudes que le van planteando cada uno de los gobernantes locales que son los intendentes. Así que obviamente, es para nosotros un orgullo representar en cualquier cargo que nos toque, si es intendente, senador, senador provincial, diputado provincial, diputada nacional, a un gobierno que apresa la vigencia del pueblo. ¿Quiere hacer una pregunta para el presidente, por favor? ¿Intendente? Ramos. Sí, Ramos. Sí, un secretario, ya creo que no es, lo conozco de mucho más de estar aquí en el foro. La situación que el planteo gobernador, el respaldo hacia el doctor Don Fitzgerald, lo toma con una mochila pesada, ¿cómo lo sienten los intendentes? Buena pregunta. Cada uno de nosotros pertenecemos al mismo proyecto político. Y que ese proyecto político se caracteriza fundamentalmente, teniendo en cuenta que la mayoría somos hombres del interior, de igualdad de oportunidades. Urtubey dignificó al interior. La gestión del gobierno se la debe medir por indicadores, porque si no, si mediríamos en forma subjetiva, uno no tiene con qué medir, tiene que medir con indicadores. Es la primera vez en la historia de Salta que el interior creció más que la capital. No porque se haga nada, no se haga nada de la capital. Creció porque hay un objetivo fundamental. El gobernador plantea, la gente se tiene que quedar a vivir en los lugares que lo vio nacer. Porque si no tiene oportunidad, va a las grandes ciudades y termina en vidas de emergencia. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Se están creando nuevas oportunidades en el campo de educación. Es la primera vez en la provincia que existen colegios terciarios en los 23 departamentos de la provincia. Es la primera vez donde se van generando nuevas carreras, nuevas oportunidades para los alumnos. Desde el año 2007 hasta el 2010-2011, el crecimiento de la población fue del 4,7%. Y el crecimiento de los alumnos en la provincia fue del 10%. O sea que no fue en función que había más alumnos. Fue porque hay una política con respecto a esto. Hoy nosotros que somos del interior podemos decir que con el gobierno nacional y el gobierno provincial en el tema de educación fundamentalmente nuestros niños y nuestros jóvenes van accediendo a cuestiones que antes eran solamente para los colegios privados y hoy son para los colegios públicos. Por ejemplo, aulas digitales, computadoras y una serie de beneficios donde le estamos dando las herramientas para nuestros jóvenes. Nosotros defendemos el proyecto político que lo conduce Juan Manuel Urtubey. En ese contexto nosotros entendemos que el que mejor representa o va a representar los intereses de este proyecto político es Rodolfo. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de hermanos, estamos hablando de un dirigente político que tiene su experiencia, fue 12 años juez de la Nación, participó de las contiendas electorales, fue uno de los autores intelectuales de la modificación del Código Penal en la provincia de Salta y no es un tema menor eso y sobre todo tiene un espíritu y sobre todo federal. A nosotros lo que nos interesa es defender proyectos políticos donde la gente del interior, como somos cada uno de los que estamos aquí, seamos parte de esto. Mire cómo ha ido cambiando todo esto. Anteriormente los bolsones que se distribuían a la gente se compraban en Salta Capital y llegaban los bolsones a los municipios y nosotros teníamos que distribuir. Hoy eso se compra aquí y la plata queda en nuestros comerciantes. Las obras antes venían y se hacían empresas de afuera, hoy las hacemos con nuestra gente. Y esto es la evolución que vamos haciendo. Creo que va a depender ahora que vamos avanzando de la voluntad y la decisión y la convicción que tengamos los hombres del interior donde no solamente somos la política, está en los medios de prensa también. Hoy hay una gran apertura. Tenemos que defender lo nuestro. Estamos defendiendo a nuestra gente y por eso acompañamos este proyecto político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!